Tenemos además cuadros de rey con coronavirus que tenemos que estar muy atendientes. Obviamente que de manera permanente hemos estado insistiendo para nuestras madres, las cuidadoras de menores de 5 años, pues de todas aquellas medidas, todos aquellos cuidados que deben tener con nuestros niños, igual con las personas de la tercera edad, que son los grupos más vulnerables en esta temporada. Y bueno, tenemos que estar insistiendo en los cuidados, no exponerse a cambios bruscos, andar abrigados, estar con el aporte de bebidas calientes, que no se hagan exposiciones abruptas a cambios de temperatura. En ocasiones se está dentro del domicilio con una temperatura cálida y salen bruscamente a la calle, resguardar a nuestros niños, sobre todo en este periodo. Y bueno, lo que está cercano, que es el periodo vacacional, también nos obliga a tener la vigilancia de nuestros niños. Con frecuencia hay bajas temperaturas muy bruscas, y nuestros niños andan por ahí fuera de la casa, andan en el parque o en algún otro sitio. Hay que tenerlos resguardados. Creo que hay que estar muy atentos a los cambios climáticos que están dando. Los medios de comunicación con ustedes, pues, oportunamente nos están señalando ellos frentes fríos que están próximos como este. Seguramente en las próximas horas vamos a estar teniendo ya también cambios importantes. Y tenemos que estar atentos a ellos. Bueno, en este caso, las autoridades educativas tienen una comunicación estrecha con nosotros y frecuentemente estamos en esa comunicación para detectar algún niño con algún padecimiento que pueda ser de riesgo su permanencia en la escuela. Tenemos que estar muy atentos a vigilar que nuestros niños no estén en clase con cuadros de grimes, que haya deteriorado de su salud. Tendrá que haber esa comunicación con los padres de familia, e incluso con nosotros ante alguna necesidad de valorar a algunos de los niños. En algunos lugares hay médicos escolares, tenemos también los servicios de comunicación con ellos. Yo creo que tenemos que retomar aquella estrategia de que la primera vigilancia que tenemos que hacer de nuestros niños es en la casa, es en el domicilio. Si vemos que el niño no está en condiciones de poder ir a la escuela, que tiene fiebre, que hay dificultad para respirar, dos, un cuadro respiratorio o cualquier otro padecimiento, desde ahí nuestros padres de familia tendrán que evitar llevar al niño a la escuela.